Las tierras áridas, despacho del magistrado colonial, colonia de Marsala. Estos han asegurado fuertemente todos los sistemas externos y es posible que esta colonia también sea cerrada. Además, mientras llenaba, llegó una transmisión confederada codificada. Reproduciendo la transmisión. Saludos, magistrado. Soy el coronel Edmund Duke. Qué cabronazo. Fuerzas de seguridad confederadas. Escuadrón Alfa. La confederación ha puesto en cuarentena todo el planeta y nosotros procederemos a su cierre en 48 horas. Tendrás que reubicar a tus colonos en áridos y lejanos terrenos. Sé que no habrá ningún problema con estas nuevas disposiciones. Final de la transmisión. He contactado con el comandante local, James Reynor. Reynor está de acuerdo en encontrarse con vosotros y en escoltaros al nuevo emplazamiento en las tierras áridas. Bienvenido, Reynor Pelón. ¿Vais a ver? No, todavía no. Encontrar a Reynor, construir una parraca y entrenar 10 soldados. Súper difícil. Si sos pro de acá, sos pro en el 2, pero si sos pro en el 2, no te acuerdas de ser pro de acá. Indeed. Es tal cual. Tal cual lo habrás dicho. Starcraft 1 sí que da miedo. Starcraft 1 sí que es difícil. Extremadamente difícil. Demasiado difícil. ¿Ok? Dame algo a lo que disparar. Dame algo a lo que disparar. Rock and roll. Rock and roll. Esto es mi infancia, tío. Estamos siendo asciados a las tierras áridas. Estos confederados se creen con derecho a todo. Vamos, vamos, vamos. Jimmy. Ven aquí. Estás en el puente, ¿no? Aquí está Jimmy. Vamos, vamos, vamos. Jimmy Pelón. Hola, chicos. Soy Jim Reynor, el comandante de estos lugares. ¿Qué me pasa, Jim? Aquí Reynor. Muy bien. Esto debería estar bien. Muy bien. Oh, sí. Oh, sí. Esto debería estar bien. No hay bastantes minerales. Tienen que construir una barraca y entrenar a 10 soldados. Estoy preparado. Comandante. ¿No funciona control click izquierdo aquí? ¿En este juego? Preparado y listo. Sí, sí que funciona. Vamos, vamos, vamos. Entonces podemos hacer cositas. Aquí Reynor. Muy bien. Cuando quieras. Aquí Reynor. Aquí Jimmy. Muy bien. Los cuerpos están siendo atacados. Adelante, comandante. Muy bien. Cuando quieras. Aquí Reynor. Cuando quieras. Muy bien. Esto debería estar bien. Aquí Jimmy. Aquí Jimmy. Cuando quieras. Oh, sí. Esto debería estar bien. Muy bien. Sí, señor. Cuando quieras. Aquí Jimmy. Incorporando. Cuando quieras. Muy bien. Cuando quieras. Estoy preparado. Rock and roll. Vamos, vamos, vamos. Cuando quieras. Oh, fuck. Con mi queda muy mal eso. Coño. No me deja puto construir. A ver, la barraca es a la B. Las hidras cuando daban miedo, obviamente. Las hidras antes. Tío, cada vez que veías una hidra decías. What the fuck. Ahora las hidras son como una unidad muy meh. Demasiado meh. Con la L. Muy bien. Ok. Estoy preparado. Rock and roll. Aquí reino. Muy bien. Muy bien. Parece divertido. Muy bien. Te escucho. Adelante, comandante. Oh, sí. Cojo otra base. Aquí Jimmy. Oh, sí. Cuando quieras. Aquí reino. Sí, señor. Aquí Jimmy. Aquí reino. Aquí reino. Marín con la S. Marín con la S. Aquí Jimmy. Sí, señor. Adelante, comandante. No se puede usar shift. Se me ha ayudado. Aquí Jimmy. Aquí reino. Adelante, comandante. Órdenes, capitán. Aquí reino. Muy bien. Cuanto quieras. Cuanto quieras. Adelante, comandante. Parece divertido. Así que aquí es. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Aquí Jimmy. Adelante, comandante. Cuando quieras. 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 Aquí, Jimmy Muy bien Así que quieres machacarme Esto debería estar bien Adelante, comandante Aquí, Reynor Aquí, Jimmy Aquí, Jimmy Aquí, Reynor Aquí, Reynor Así que quieres machacarme Aquí, Reynor B, baraka B de depósito No, construyo con la C La C de construir Aquí es a C de depósito C de barraca Y demás Y otra cosa que tenía este juego Es que si te atacaban Desde un terreno elevado Tu unidad Tiene un 50% de posibilidad De fallar el disparo Contra unidades en terreno elevado Eso nunca lo supe Hostia Tenía mecánicas muy avanzadas Para ser un juego del siglo XX Con la C de lo Sí, la C de construir Me resulta bastante O sea Son teclas muy malas Yo las movería Pero bueno 239 de APM Y no he tenido que hacer nada Cuando me pongan Una partida de verdad Que voy a tener 500 de APM Su puta madre Este es mucho más intensivo Este juego Muchísimo más intensivo Vale Completamos la primera misión No era muy difícil Son misiones A rollo tutorial Vamos a verlo Siguiente Nos hemos encontrado Con Jim Reynor Que es la autoridad local La estación remota Después de ser El magistrado colonial Colonia de Marsara Retiriendo transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!